Paco Vázquez, ese alcalde socialista de Ocorulla, sale en directo para la televisión pública. Hace un retrato perfecto de Pedro Sánchez, al cual define como narcisista y con querer acabar con el PSOE. Opina que puede que el jefe del régimen pueda plantearse elecciones generales por el calendario de derrotas que lleva acumulado los socialistas. Hace una predicción también y en las próximas elecciones en las más combadas serán superados por Bildu, sumando otra derrota más, también en las europeas. Según el exalcalde, el PSOE está condenado al fracaso. Sánchez está acabando con España y con el PSOE, recalca Vázquez. ¿Tú qué opinas? Yo sinceramente tienes razón. Déjame tu opinión en los comentarios. Yo muchas veces lo pienso por el carácter narcisista que tiene Sánchez, que es un hombre colérico de reacciones inmediatas. Puede plantearse hacer elecciones generales porque él sabe que está abocado a un calendario de derrotas. El PSOE va a ser residual nuevamente en el País Vasco, donde lo va a superar Bildu, su socio, donde lo va a superar el PNV, evidentemente. Y en las elecciones europeas el PSOE va a llevar una derrota tremenda. Quiero decir, ya son muchas derrotas seguidas, ¿verdad? Y no les extraña a ustedes que en cualquier momento en esas reacciones que tiene Sánchez, que además las transmite en su expresión, cuando está enfadado o cuando se ríe, ¿verdad? Esas risotadas parlamentarias. Pues de que se lee la manta a la cabeza y que convoque elecciones generales. No me extrañaría. Lo cierto es que el PSOE ya no representa a importantes sectores del electoral que hasta entonces los había votado. Las personas que se identifican con los valores que hasta hace muy poco, hasta que llegó Sánchez, representaba al PSOE. Sánchez, dicen algunos, está acabando con España, dándole las concesiones a los independentistas. Sánchez, con lo que está acabando, es con el PSOE, si no ha acabado ya con él.